A todo, mai volvare. ¿Vale, amigo? Gracias, muchachos. ¡Fa buñato! Hola. ¿A ti? 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 ¿A todo, mai volvare? ¿Y al si jamás me rindaré? ¿Y al caer los vientos? ¿Cuándo pierda todas las partidas? ¿Cuándo verma con la soledad? ¿Cuándo se me cierran las salidas? ¿En la noche no me deja más? ¡No hay más! Cuando sienta miedo del silencio ¿Cuándo cueste mantenerse en pie? ¿Cuándo se revelen los recuerdos? ¿Y me pongan contra la pared? ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Equilaré en todo! ¡Me devolveré! ¡Te hierro para endurecer la piel! ¡Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte! ¡Soy como el buco que se dobla! ¡Pero siempre sigue en pie! ¡Resistiré! ¡Pero siempre sigue en el momento! ¡Soportaré! ¡Los golpes y jamás me rendiré! ¡Y aunque los sueños se me rompan en pedazos! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Los golpes y jamás me rendiré! ¡Resistiré! ¡Todo igual! Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren la salida Y la noche no me dejé en paz Gracias, señoré, he guiado en el centro Me devolveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el buco que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Para vivir viviendo Soportaré los sueños 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 Soportaré los sueños